Buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Porque sé que más no puedo, no es bueno, no debo, ni quiero llamar soledad Yo espero, yo busco, yo quiero amor encontrar Si en el mundo hay tanta gente diferente, una de esas tanta gente me amará Alguien, alguien, allá esta soledad debe no crecer Esta horrible soledad y se debe de, 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 debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar, si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad parando el corazón Ay, debo hacerlo, es que debo hacerlo todo con amor Que esta noche sea mi noche ideal, quiero sentirme vivo una vez más Este caso es realidad de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente, a mí no es la soledad Cuando quieras tú, divertirme más Y bailar sin ti, yo sé que un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos al Noah, Noah Vamos a bailar Vamos al Noah, Noah Vamos a bailar ¡Con la boca bien!